¿Qué es lo que se ha hecho en el marco de un acto convocado por la central, por la defensa de la democracia y de la democracia en general en el continente, no específicamente con lo que ha pasado en Brasil, que para nosotros los trabajadores ahí ha habido un golpe que ha destituido, que ha desconocido la legitimidad del gobierno electo de Dilma, pero más allá de eso nosotros vemos que hay indicios a nivel del continente de empezar a generar acciones por parte del sector del capital y de los sectores más reaccionarios de la sociedad, que han visto el avance en distintos países del continente, el avance de los sectores más democráticos, más progresistas de la sociedad el caso de, como decíamos, de Brasil, pero también de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, Argentina, que bueno que el pueblo argentino hace un año decidió otras condiciones para su pueblo y ahora se andan lamentando porque han visto que no es tan así la oferta del capital y de los sectores de derecha no ofrecen posibilidades de una vida digna para los trabajadores. Bueno, en la defensa de esas condiciones democráticas es que también está convocado esta movilización del día de hoy y bueno, particularmente en la ciudad de Montevideo, en el acto central convocado por el PICNT, estará haciendo uso de la palabra la compañera Dilma, que para nosotros también representa al conjunto de los trabajadores brasileños, más allá de que bueno, que en algún momento, como pasan los gobiernos, a veces se tengan que tomar alguna medida que no cuenten con el respaldo y con el consenso de los trabajadores, pero se trata desde las organizaciones sindicales y desde las organizaciones sociales y organizaciones populares, marcar el rumbo a esos gobiernos para seguir avanzando como nosotros en un cambio que hoy por hoy se hace necesario para el conjunto de los pueblos a nivel mundial, pero también a nivel de nuestra Latinoamérica. ¡Gracias!